Llegamos a Valladolid y estamos contentos porque si le van a poder hacer el tatuaje a Pepe Si, acabo de llamarle y me dijo que si, que pase Como es pequeño, es rápido Con los puntos, pero no sé si se le puede hacer tipo como que se vea como que fueran las fases, o sea 4 de la luna No sé si de porque mi mano es muy delgada Si, este, se le podría poner realmente, o sea Pero no con el color, o sea, negro, o sea, negro todo Ah, negro, negro, solamente que esté como que el efecto reportado Son cosas que tienen movimiento, todos Pero siempre hay que ponerlos en una postura intermedia para que no se deforme tanto Si, está en buena posición Queda de chido Fue rapidísimo el otro Si Ya terminaron el tatuaje de Pepe, miren, así quedó No se ve por la luz No se ve muy bien Pero bueno, ya luego se los enseñamos bien Si, ahora vamos a esperar a mi hermano para ya irnos directo a Mérida Nos vemos en un ratito Bye Hola, pues aquí estamos en el centro de Mérida Les voy a enseñar un poquito Mereños, Mérida fue fundada por el español Francisco de Montejo, el mozo y 100 familias españolas Esta ciudad fue construida sobre las ruinas de la población maya Ixcansiho Que en maya significa cinco cerros La ciudad fue bautizada con ese nombre por la Mérida de la Extremadura en España La arquitectura colonial de la ciudad corresponde a los siglos XVII y XVIII De la ciudad más poblada del estado de Yucatán, México Hola Pues aquí estamos comprando fundos de celebridad Y ya vamos a tener memoria para La GoPro Y ya vamos la gente No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el transcurso del camino y en esta parte igual es otra iglesia. Está padre, la ciudad es muy bonita. Entre los atractivos principales podemos encontrar mucha variedad de cenotes a las afueras de la ciudad. También podemos encontrar las zonas arqueológicas, así como numerosas haciendas. Gracias. 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 Suscríbete. a nuestro canal. Denle me gusta y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias. ¡Gracias.